Y seguimos con más música, compa, a la gente de Belindo, Sinaloa y a la gente de Orgón, Sonora Ahí le va, compa Torito, a ver cómo nos sale esto, oiga Carretera 15 Norte, pasando por el Salado, tramo de terracería Allá está un rancho afamado, se llama Santa Loreto A esa gente hoy le canto Y él mira crecer el árbol, sabe si da buenos frutos Y si empiezas desde abajo, se valoran más los triunfos Pancho, Israel y Joel, ni a la escuela iban mucho Y la escuela de la vida, con ella hemos aprendido Las bajadas y subidas, cuando está feo el camino Tenemos que andar al cien, así lo dice Panchio Porque cuando menos piensan, nos brincan en el camino Panchio de 15 años, se vino de Sinaloa, pasando varios estados Y hoy en Phoenix, Arizona, lo mira que entra y que sale Sin importarle la hora A Carmel, mi madre santa, que Dios me tenga en su gloria Y a mi carnal, el Felipe, lo recuerdo a todas horas Dejaron grandes recuerdos, que conservo en mi memoria Si a como te ven, te tratan Y a como miren, los miro Si respetan, yo respeto Sonriendo dice Panchio Más vale ser camarada Y tener muchos amigos Pancho, Joel, Israel En Sinaloa son nacidos Ahí estuvo eso, oiga Y cuál es la que sigue, pariente Vámonos con esta otra